Vamos a proceder al juramento. Señoras y señores, la Universidad Nacional de Córdoba les hace entrega por intermedio el título que acredita la suficiencia en la profesión que han elegido. Fruto del esfuerzo de toda la comunidad, nos compromete a su servicio. Por ello, esta universidad les pide juramento o compromiso para la fórmula que hayan elegido. Ahora no se comprometa a trabajar para que el conocimiento sea empleado en forma socialmente responsable y no usar la educación para ningún fin encaminado a dañar. Señoras y señores, considerando antes de actuar las implicancias técnicas de su trabajo. Sí, jura. ¿Cómo se comprometen a las personales y académicas que estén al servicio de la justicia, la igualdad social y los valores democráticos? ¿Cómo se comprometen a nuestra comunidad? ¿Cómo se comprometen a la educación pública y gratuita? ¿No fue necesario con la Universidad Nacional de Córdoba respetando los principios esenciales planteados en nuestra histórica reforma de la humanitaria del 18, armados en nuestro estatuto y reglamentación vigente? Ahora sí, la respuesta de ustedes. Sí. Juro. Me comprometo. Me comprometo. Sí, me comprometo. Sí, me comprometo. Juro. Juro. Me comprometo. Reconocerá su honor. Ahora sí los aplaudimos. Gracias. Felicitaciones. Hola. Me enfocó. Con toda la cara roja. Ahora pueden hacerse un rico almuerzo premio. Sí, pueden petejar. ¡Felicitaciones! Felicitaciones. Felicitaciones. Felicidades a todos. 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 Chau, chau, chau.